Seguramente, seguramente ya este año vimos la misma problemática que tuvimos en el tema de la comercialización que hasta última hora vinieron a tratar de, bueno, a comprarnos el maíz con las condiciones que ya las vimos donde no hubo una intervención como es, que hay que aclararlo, yo creo que fue un logro el poder contratar todas las toneladas que se produjeron aquí en Sinaloa, pero sí, yo creo que de una manera muy preocupante de irnos hasta las últimas fechas.